Cibanco presenta Mercados en perspectiva. Me da mucho gusto saludar a don Manuel Somoza con su comentario acerca de la información financiar en este ocho de octubre del dos mil dieciocho. Buen día, don Manuel. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Bueno, yo creo que hay cosas que preocupan esta semana, sobre todo el tema italiano. Muchos se hacen la pregunta si Italia no es la próxima Grecia. La necedad de los partidos extremistas que están dominando la política italiana han presentado presupuestos que no son aceptables para la Unión Europea, por los grandes déficits. Esto evidentemente acepta seriamente la confianza sobre ese país y perturba la estabilidad en toda la Europa del euro. Hay que estar al pendiente de qué es lo que está sucediendo ahí. Y por otro lado ya los analistas asimilando un poco más la noticia del viernes de la creación de empleos que fue baja en relación a lo que se esperaba en Estados Unidos. Se anunciaron ciento treinta y cuatro mil empleos cuando se esperaban ciento ochenta y cinco mil. Bueno, ya leyendo más a fondo el comunicado, se da uno cuenta que la noticia no es no es tan mala. ¿Por qué? Bueno, porque la tasa de desempleo bajó del tres punto nueve al tres punto siete por ciento y también que los salarios se incrementaron dos punto ocho por ciento y eso lo único que indica es que la economía está creciendo en forma francamente fuerte. Algunos lo interpretaron esto como que al principio con la baja creación de empleos, la probabilidad de que la reserva federal no subiera la tasa en diciembre iba a reducirse, sin embargo, yo por los datos que sigo viendo, a mí me parece que la reserva federal va a tener que subir tasa en diciembre, Banxico va a estar muy presionado a hacerlo, a hacer lo mismo, ¿Por qué? Pues porque si no suben la tasa de la economía norteamericana se puede sobrecalentar, yo creo que ahí es donde vamos a estar al pendiente. También se resalta el buen precio del, los precios del petróleo, el WPI arriba de los setenta y tres dólares, lo cual, bueno, pues beneficia las finanzas del gobierno mexicano, las finanzas de Tenex, aunque los consumidores somos los que pagamos el pato con mayores precios de la gasolina. Pero ese sería mi comentario hoy en la mañana, mi querido Pedro. Gracias, don Manuel, y la situación de Italia sin duda preocupa. Italia está forzado a tener un déficit de dos punto cero para ser miembro de la Unión Europea y me parece que el déficit que está manejando ahorita es de dos punto cuatro. Algo que sin duda preocupa y que en gran parte muchos analistas lo atribuyen a las prácticas populistas que se han llevado a cabo en los últimos años. Sin lugar a dudas, pero la verdad que es una pesadilla los gobiernos populistas donde estén. Pero bueno, eso nos tocó vivir. Y tenemos que tomar escarmiento de eso, tenemos que tenerlo muy presente y no replicar el mismo ejemplo en ningún gobierno que tengamos aquí en México porque ya vemos los resultados que están dando. Por supuesto, para México va a ser importante para el nuevo gobierno que se presente un presupuesto congruente, austero, donde no haya de ninguna manera déficits abultados, al contrario, ojalá y traiga el objetivo de lograr un superávit primario. Esperemos que así sea, le agradezco su tiempo, don Manuel. Al contrario, a ti, te mando un abrazo. Igualmente, buen día. Gracias. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el once cero cero quince ochenta y seis, y guía a Twitter, arroba sí somos a Musi.